¡Suscríbete al canal! Salimos séptimo con Vital y Petrov Petrov de mierda Bueno, seguimos Salimos séptimo, remontamos un par de posiciones al inicio Y vamos a Singapur Aunque Silputo y yo estamos demasiado enamorados Adelantamos a Felipe Adelantamos a Vettel Vettel no es capaz de adelantar a Louisville con este coche Intento, intento adelantarlos Y no me deja... Estoy bien, hombre Seguimos Tercera, cuarta Y se está alejando Weber a razón de un segundo Weber, voy a ir a por ti Esta vez no voy a cometer el error de la anterior ¿Te ha saltado la curva? Sí, me la salté, seguro ¡Vuever, te voy a pasar! Mira la frenada ¿Quién pasa adelante? ¿Pasa él? ¿Pero le paso yo? Hostia, esto es la hostia Pasa él y después paso yo Veis, se está viendo que cometí el error de la 19 No, de la 18, perdón Entre aquella también ganado Ups, perdón por el spoiler Tienes el primer puesto Toma Son seis vueltos Malo, será que nos saque un poco de distancia, ¿no? Vienen ahí los hijos de perra ¡Vamos! ¡Vamos! Tragamos cuarta Quinta Sexta Llegamos a la chicane Un giro de derechas Una media curva rápida Y llega una variación de Una variación de curva rápida a la izquierda Esta vez no me voy a dejar amedrantar por ninguno de ellos Amedrentar Y bueno amigos, si queréis, suscríbanse para que haya más vídeos Y bueno Y bueno, gracias a los que estéis viendo continuamente mis vídeos día a día A ver si llegamos a los 400.000 visitas Gracias a los suscriptores Ojalá Estamos ahí, ahí En todo Y bueno, gracias a todos los que estéis viendo continuamente mis vídeos Eso es lo que hay que agradecer Fantástico, has mejorado tu tiempo en ese sector Bien, vamos a llegar a la frenada Cuando llega a la frenada supuestamente freno y después intento acelerar al mismo tiempo Para ganar unas décimas extras Sí, lo que cabe decir, unas décimas Pero unas décimas bloqueadas Estoy en Singapur El circuito de la noche Hay otro que es medionoche, mediotarde Que es el de... El de Abu Dhabi Sí, pero el de Abu Dhabi... No, no... No quiero correr a la tarde Si quieres correr a la noche tienes que poner las 55 vueltas Que son los oficiales por la FOM Fórmula One Mazeman Mierda Bien, seguimos Más líderes que nunca Un minuto 40 Toma Lo anterior era 1'44 Era 1'40 Toma, toma, toma Voy volando Hamala, hamala, hu Si está a tope esto Seguimos ganando metros extras Nuestros perseguidores Cuando dijera que ya la última vez iban a 2'4 Ahora van a... A 11, 12... 14, van a 14 segundos Esto no cuenta más Si no ya... Me saltó una curva, creo Aunque no me ha visto nada Es que fui muy rápido además El caso que contra la cámara delante es chungo controlar Si tuviera una capturadora para 3'4... Si tuviera una capturadora de 3'4, hostia, sería la hostia Sería la puta hostia Grabaría a lo máximo que podía ir Pero como tengo que ir así No puedo ir a lo máximo de mi rendimiento No, esto no es lo máximo de mi rendimiento Pero hay muchísimo más rápido Cuando corro sin grabar Creo que van ellos en tractores Me cago en la puta Esto es tan difícil, eh Ah, Batten ¿Pero de qué va? ¿Pero de qué va Batten? Jensen Batten ¿Pero de qué va Jensen Batten? Cojones Quiero saber de qué va el piloto inglés Aunque tú no me lo pones Genial en ese sector Toma Como mola correr de noche, tío Casi que me paso de frenada Porque esto es chulo, eh Quieto ¡Última vuelta, repito! ¡Última! Tienes que apretar más en ese sector Ahora ya apreto, tranquilo Que quiero acabar la carrera Vamos A tope ahora Van a 11 segundos Puta madre ¡Ah! Que nos salte la frenada Vamos Písale cojones Recuerden Suscríbanse Que tenemos que llegar a los distintos suscriptores Que voy a hacer algo que va a molar En mis ganas de juego ¡Sí! Enseñaré donde yo juego ¡Ah! ¡Me cago en la puta! Que van a 7 segundos Que iban a 14 Me recortaron tanto por ir a... El lento Vamos, vamos Tenemos que ir pisándole Que tenemos que ganar esta carrera Ahora no podemos perderla al final ¡Vas muy bien! Bien Venga 8 Toma Llevan aquí a 13 ¡Olé! Le acabo de recordar cuántos segundos En un par de curios Y entramos en línea de meta En primera posición ¡Genial! Y bueno amigos Recuerden Suscríbanse Comenten Que esto Haber tenido que ser el segundo ¿Cuánto? A 24 al final Jaime Albersuari Bueno Gracias a todos por ver O por comentar Si es que comentáis Y nada Nos vemos en la carrera siguiente Recordad que estos días Ando muy ocupado Y apenas puedo subir vídeos Normalmente Y subo alguna que otra música Y poco más Gracias por ver Y nada ¡Chao! 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 ¡Chao!